¡Hombre sin camiseta! Yo creo que este va a ser el título de este vlog. ¡No! El camión da vomito, man. Buenos días, Nuremberg, Alemania. ¡Hombre sin camiseta! ¿Quién es la única gente mexicana aquí? Bueno, no sé si hay un equipo, pero somos la única banda mexicana aquí. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué andas haciendo? Cocinando, hermano. Un poco de confort. Con un toque de comodidad. Triumpismo. Huele bien, hermano, ¿no? Huele bien. Cachito. ¿Ves a él en su habitación natural? Es una especie rara. Jajajaja. 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 ¡Ahhh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Somos afortunados en la canción. ¿Se ve bien? ¡Ahh! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Oh! ¡No, no! ¡Sánchez! ¡Me viene, me empecé a maquillar, y de repente todos, ¡Sánchez! ¡Se acaba el mundo! ¡Corran! ¡Terrible! ¡Terrible! Y lo dos, ¡Vente! ¡Pos! ¡Me tengo que cambiar! ¡No voy a irme en pijama! ¿Qué pasa? ¡Maracón! Corrí, la verdad. Todavía no estoy maquillada. ¿Saben mis pijamas? Una chiripa, traigo ropa. Dani, dime. Más click, porfa. Más click y bombo y talola, por favor. ¡Más click! ¡Más click! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Rock'n Park. ¿No? ¡No! In Angleterre! In Angleterre! ¡Sí! ¡Eh! Es Bromis. ¡Es ayer! Ok, otra vez. ¿Dónde estamos? In Angleterre! In Angleterre! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Adrián? In Angleterre. ¿Has visto la de la película La de Naranja Micanica? ¡Dale! logue esto en inglés lo que cuesta la virgen de la esposa yo, estoy perfecto no, es en la capa ¡Nah! ¡Es tan triste! Realmente pensé que ella no nosotra. ¡Sí! No es que suceda. Lo sé, lo sé. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy mal! ¿Esto es primero? Si quieres empezar. Pulsar el tránsito. Si eso quedó suficientemente lentas, por si vemos que algo está pasando, Dani, yo voy a hacer que... Yo ya la vi encima de la lobita. ¿Viste la cara del señor? O sea, eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Me estaba agarrando mucha confianza y no hubiera practicado. Besen por nosotros, por favor. Estoy emocionada por el mismo tiempo. ¿Socas? ¡Ay, qué sé! No tengo algo parado. ¡Vamos! 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 ¡No, de repente no se venían, se me atravesaba gente! Y yo, ¡ah! ¡No te quiero matar! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Oh, gracias! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer un rock'n'parque. Espejo. I thought we were going to play outside. And I was just going to wear sunglasses and that's it. But no, we're playing inside. I think tomorrow's going to be that. Yeah, maybe. I really do hope so. But today we're inside at 2.30. There's not like no one's going to be walking by. But it's okay. This is the whole exhibit. I don't think anyone's going to see. I don't know. It's a warmus. ¡Qué locos! ¡Qué locos! ¡Qué locos! ¡Look at that! ¡Qué locos! 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 Slave. ¡Hejado. ¡Papáña, tuveotas preparada por la gente! Se deniso randomly just throughout the whole tour.